Bueno, hola, buenos días, muy buenos días, ay señor Héctor, qué maravilla que me conteste usted, para servir a usted, somos unas personas súper súper de sus admiradoras, gracias, mi mamá y yo decíamos que éramos, bueno, que era nuestro novio, pero después de que llegó Manelik, digo, no, mamá, mejor te dejo a Héctor, que me quedo con Manelik, somos a mí, cómo te diré. Me traicionó usted. Es una persona maravillosa, de verdad, lo admiro muchísimo, es, no sé, muy sabia, muy sensata, siempre en sus comentarios me fascinan, y de verdad Manelik está siguiendo sus pasos perfectamente, me encanta, me fascina este Manelik. Gracias. Pero de verdad es que, no me lo quiero perder el programa, siempre lo quiero ver, pero de favor, lo veo los sábados y domingos cuando puedo. Ajá. Y, este, y bueno, mis favoritos de cantantes son, este, bueno, Gotita que ya no está, Subí, Argelia, bueno, yo soy fan de Argelia, y de Uriagato, mis respetos, señores, de verdad, canta precioso. ¿Cuál es? Bueno, esta vez quisiera pedirles la canción de Ojitos Verdes, que mi mamá de verdad es que, no sé, algo le recuerda de su juventud, y ama esta canción. ¿Cómo se llama su mamacita? Lucía, Lucía Escalante. ¿Y usted? Genueva Escalante. ¿Y quién le gustaría que la cantara de sus favoritas que dice que son varias personas o voces? Perdóneme, pero pues Argelia, ¿no? Ándele, pues. Sí, es tan amable para mi mamá, que fascina el programa, no se los pierde jamás. Con todo gusto. Muy amable. Buenos días. Un beso para usted y un beso para mi novio. Gracias. Beso para Manelik y beso para mí. Los estás acaparando últimamente, ¿eh? Mucho. Muy descaradamente. Qué falta de respeto para tu padre. Ponle máscara de luchador. No lo veas. Ponle una montaza. Los besos pueden ser en la frente, en la mejilla, pueden lanzarse con un soplido o simplemente con la mano, ¿no? Pero, ¿cuáles son los más ricos? Pues depende. Los robados. Ah, sí. Dicen. Pues hay que volvernos como la canción. ¿Cómo? Ladrones de besos. Ándale. Sí, es cierto. ¡Argelia! ¡Olé! Eres la única para ella. Gracias. Eres la mejor. Ay, gracias que no beba. Qué buenos gustos tiene esta mujer. Ay, Genoveva, miren. Ay, Genoveva, miren. Ellos ojitos verdes, ¿con quién se andarán paseando? Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Esos ojitos que me hicieron suspirar. Esos ojitos que me hicieron suspirar. Esos ojitos que no los puedo olvidar. Esos ojitos que me hicieron suspirar. No se provoquen porque bailan Vuela, vuela pajarillo, pero si a mi vida vuelve Han de ser con los ojitos, pero tienen que ser verdes Sí, señor, sí, señorita, sí, señora Cuando voy por esos campos y me pico en los laburales Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes Échale chilo porque me voy a dar vuelta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Esos ojitos que no los puedo olvidar Esos ojitos que me hicieron suspirar Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Es nuestro día! ¡Argelia! ¡Colin! ¡Dense gusto Pues sí Que yo me daré otro tanto, como dice ella Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto No vaya a ser que algún día Que el gusto se vuelva llanto ¡Buenos días, Radio! ¡Gracias! ¡Gracias!